Pues también, esta marcha fue para hacer una denuncia que Juan Camila Bautista está utilizando los condones para fincar denocinio y trata de personas y delincuencia organizada. Y aquí le decimos a la señora, que es la fiscal de trata, que su ignorancia es atrevida, porque un condón es un producto de salud o no. Y que gracias a ella, muchas compañeras están infectando de muchas infecciones de transmisión sexual y que ella es la culpable de que cada vez más compañeras mueran de SIDA, desgraciadamente. También, la siguiente denuncia es que deroga en el artículo 24, fracción 7 de la ley de cultura cívica. ¿Por qué no hay ciudadanos de primera y de segunda categoría? Porque invitar o ejercer el trabajo sexual está penalizado según esa ley. Pero si ganamos el amparo donde se reconoció el trabajo sexual como un trabajo no asalariado, entonces tienen contradicciones entre sus propias leyes. Ni vamos a hacer que ese artículo lo deroguen. Por eso estamos aquí marchando y denunciando lo que está pasando. Y también haciendo un llamado que 45 compañeras trabajadoras sexuales de Tamaulipas fueron levantadas. Y es hora que no sabemos dónde están. Y como muchas de las esquinas que cada vez están siendo agredidas. Por eso sacamos este silbato que va a salvar la vida. ¿Dónde? A veces hay compañeras que no tienen una voz fuerte. Pero si hacemos esto, hay fuerzas que cualquier tiendejo va a ver qué carro le levantó o qué fue lo que está pasando. Por eso, compañeras, muchas gracias por haber asistido. Vayan a trabajar y les deseo toda la suerte. Viva Edad, Estalón Unido, jamás se hará venido. ¡Calma!